Esta es la idea. Esta bolsa llena de recortes de papel junto con esta cartulina hacen parte de un plan. Y para que ese plan se entienda les voy a dar un poco de contexto. Magic Markers queda en una casa. Esa casa funciona como taller, funciona como estudio, funciona también como oficina y hay un cuartico relativamente insonorizado en donde grabamos los audios de Magic Markers. Pero en ese lugar también se están empezando a grabar cada vez más podcast. Digamos que está ocurriendo una pequeña revolución podcaster. Entonces primero, ¿qué es un podcast? Pues un podcast es radio, pero un internet. O sea, básicamente es lo mismo que uno está acostumbrado a escuchar en términos de voces, canciones, historias. Pero se cuelga en internet y eso hace que los contenidos sean mucho más diversos y que la gente pueda escuchar esos podcasts donde quiera y cuando quiera. Entonces, pues es un tema chévere. Ahora, de los muchos podcasts que están ocurriendo acá, que hagamos un repaso. En la narración, Diana Uribe. Y a ustedes, muchas gracias. Podcast de Magic Markers, episodio 4, Drogas. Presenta el tema. Previamente en Cosas de Internet. Y justamente por todo ese lado que me encantó, me puse a aprender un poquito más de educación en línea. Presunto Podcast quiere agradecer a su amable audiencia por la... ¡Nerd! El problema es que, bueno, con la excepción del show de Diana Uribe, que es un hit, todos estos programas que estamos realizando tienen un mismo patrón. Y es que uno va a grabar, luego uno se pone a editar, luego uno publica el episodio y después de todo el trabajo que está detrás de eso, que en serio son muchas horas, después de todo ese trabajo uno mira las métricas y es como... Ah, ahí vamos. O sea, necesitamos crecer. Lo cual nos devuelve a la famosa bolsa. Uno de esos shows, Cosas de Internet, es un espacio en el que Laura y yo hablamos sobre el modo en que Internet nos pone a vivir diferente, o por lo menos tratamos de entender ese fenómeno. Y este show tiene el problema que les acabo de comentar. ¿Cómo lograr que mucha gente sepa que existimos? Entonces, pues, alguien dirá, Santi, pero en Magic Markers ya tienen un canal con 200 y pucho mil suscriptores. ¿Por qué no suben un video y ya? Y sí, se nos ocurrió y eso es lo que estamos haciendo, pero el reto era encontrar el tipo de video que queremos hacer. Algo que no sea simplemente una promoción, sino que se sienta como que uno vio algo, que tenga cariño, carisma. Y estuvimos pensando en un montón de cosas y por eso es que esta bolsa es importante. Entonces, nos pusimos a mirar en Internet ideas, sobre todo de otros shows que también tienen este formato de conversación, y encontramos una dinámica muy chévere que consiste en elegir fragmentos divertidos. En nuestro caso elegimos un fragmento random sobre stickers y animar esos pedazos de la conversación. Entonces, pues, teniendo los recursos de Magic Markers, es que estos recortes y este fondo rosado entran en juego. Ojalá que les guste. Este año descubrí el mundo de los stickers. Siendo la adulta, comillas, millennial que soy, yo crecí en los 90 con Sailor Moon y stickers de Sailor Moon. Pokémon y stickers de Pokémon. Las Tortugas Ninja y stickers de las Tortugas Ninja. Y todo, todo, todo cuando yo era chiquita tenía stickers pegados por todas partes. ¿Tú también? No, yo no tengo recuerdos de stickers. O sea, existían, pero para mí no hacen parte de la infancia. ¡No! Si me pusieran en un cuarto encerrado a nombrar, ítem por ítem, las cosas que asocio con mi infancia, me demoraría días en llegar a la palabra stickers. O sea, diría tantas cosas antes como... Pero entonces tú parece que sí tienes un recuerdo nostálgico. Sí, cuando tú miras los juguetes de mi infancia todo tenía stickers y el mercadeo usaba stickers. O sea, yo me acuerdo que hasta en el Alpinito venían stickers. Luego el año pasado me volví a reencontrar con ellos porque trabajando en Carisma me di cuenta que las ONG latinoamericanas hacen stickers. Y pues dije... Hay que mandar a hacer stickers de cosas de internet. Bueno, ahora les tengo que confesar algo. Realmente el que hizo los dibujos y la animación fue Juan Dapo. Entonces, pues fingimos un poco que yo le iba a hacer acá. Pero sí saben, es como por la narrativa y por todo el show de que está a punto de ocurrir un video. Realmente yo lo edité y ya. Pero bueno, ojalá que les haya gustado y escuchen el podcast. ¡Suscríbete!